Tres presuntos integrantes de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo fueron capturados por el GAULA en operativos realizados en tres municipios de Córdoba. Se trata de Edgardo Galván alias Sebastián, Núlber Olguín alias Pueblo Ovargas y Jorge Blanco conocido en el mundo delincuencial como Mocho, quienes fueron capturados mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento en zona rural y urbana de estos municipios y sobre los que pesaba orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio. La labor de investigación, seguimiento e inteligencia que se adelantó en contra de estos presuntos miembros de la banda criminal que delinque principalmente al sur de Córdoba se ejecutó durante siete meses. Se estima que la estructura criminal recolectaba hasta 100 millones de pesos de manera mensual producto de la actividad delictiva, exigiendo sumas de dinero de acuerdo a la capacidad económica de las víctimas. Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General, donde después de la audiencia un juez les determinó medida privativa de la libertad en la cárcel Las Mercedes de Montería.